Hoy me vinieron a decir Donde ha caído tu querer Que tiene precios de alfiler Que es profesión de a tu placer No fue sorpresa para mi Ya conocía tu nivel En esta nueva situación De poco sirve el corazón Situación De barra limpia Triunfo del Mejor postor Yo no sé comprar con oro Lo que era mío por amor No fue sorpresa para mi El gran abismo de tu ser Que me vinieron a decir Que es para limpiar tu querer Que me vinieron a decir Que es para limpiar tu querer Situación de barra limpia Un vacío Un vacío Hay en tu vida Mujer Situación de barra limpia Mujer No fue sorpresa para mi Ya conocía tu mentir Ya conocía tu mentir De que te sirve el corazón Situación de barra limpia Situación de barra limpia Un vacío Hay en tu vida Mujer Es para limpiar tu querer Que tiene precios de alfiler Y es profesión Y a tu placer Situación de barra limpia Situación de barra limpia Un vacío Hay en tu vida Mujer Yo siempre me imaginé De que tú fueras a vender Por monedas tu querer El costo de la vida subiendo Y tú bajando Mi apa es Me está quitada Mujer 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 ¡Gracias! Ya tu amor tiene precio de alquiler Ya tiene precio de alquiler, ya yo no la quiero ni ver Ya tu amor tiene precio de alquiler Te ofrecerán los clientes a pagar por tu querer Ya tu amor tiene precio de alquiler Empiezas como a la una y termina como a la t Ya tu amor tiene precio de alquiler ¡Eres mala, mala mujer! Ya tu amor tiene precio de alquiler 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 Ya por ti no pagaré un billete de cinco y menos uno de diez Ya tu amor tiene precio de alquiler 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 ¡Cabaretera! 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 ¡Cabaretera!